En horario de 9 de la mañana a 1 de la tarde, la embajada estará abierta para todos los ciudadanos del mundo, dominicanos, colombianos, mexicanos, de donde sea, para que si quieren colocar su nota de condolencia para la memoria del maestro Gabriel García Márquez y también en homenaje a su familia. Estamos abiertos con este libro para que nos vengan a visitar. ¿Usted es almirante? Y mira mi apellido. Claro. Sí, claro, vamos, vamos.